¡Suscríbete! Para el centro atrás, después al remate de Torres y la muy, pero muy buena atajada de Briseño Excelente toda la jugada, ese balón filtrado, la jugada a repetición pedido ya Y la culminación del argentino con la excelente tapada del portero cartaginés Medidos ya delivery oficial de la SELE y muy bien el guarda Y el cobro de Marvin Angulo, viene arriba la pelota de Jekyll, ahora Mariano le pegó de seguido Y el guardameta Briseño que se lanzaba ahí para tratar de desviar Corrobaron la pelota con Mariano, Mariano abriendo ahora el balón para Paradella Luis Javier se acomodó, disparo, la pelota termina abierta, lo intentaba Luis Javier Paradella Bueno, buena presión esa prisa que lo que hizo fue esperar, esperar, esperar Llegando para Marvin Angulo, se cruzaba William Quiroz que venía hacia abajo Barrantes se anima, remata y la pelota termina arriba, lo intentaba Michael Barrantes Bueno, sacudió la pelota que quedó para Angulo, Angulo remata, el balón lo logra salvar prácticamente Araya Ahí en la línea con Briseño, y la recuperan los honorados, Mariano Torres vuelve a conectar el centro Intentaba en el cabezazo, le quedó a Marvin, vuelve a rematar y el balón termina abierto Cerca, muy cerca el zaprisa Claudio Y Marvin Angulo por dos, primero para mí con una gran volea Luis Guzmán, Orlando Sinclair, se repliega, marca el cuadro cartaginés, viene el centro El toque y el guardameta, muy bien Briseño para desviar cuando llegaba Escobar Claudio Cerca al zaprisa Extraordinario Briseño, porque el que gana arriba de Filé Escobar, la marca es de Quiroz, allá el segundo palo Se eleva notable el panameño y ejecuta mejor, muy buena reacción del portero del cartaginés que salva a su equipo Ahora viene el disparo abajo, rebotando Chacón, le quedó Mariano, le pegó y el guardameta a Briseño Bien, logra tapar Kevin Briseño Que hay amarilla doble para Arboin, cuando cobra cartaginés, busca el guardameta, suelto el balón, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del cartaginés! Gol mirada fija en la pantalla de FUTV, Chamorro rebota, le pega a su compañero, le queda Jekyll Solamente para empujar Claudio Fabián y llevar al fondo, en realidad Espinosa es el que termina empujando En la acción de acá, donde el guardameta Chamorro no puede, Claudio Sí, no puede rechazar Chamorro, una jugada que va al primer palo fuerte, pero el portero no le queda recurso ahí Para meter doble puño, le erra el puñetazo y le queda servido para que le dé un pase a la red Kevin Espinosa Lo gana el cartaginés con la primera llegada que tiene en el segundo tiempo Fabrizio Alemán peinaba, intentaba Carlos Barahona Recoge para Ariel, Ariel abrió para Bolaño, lo tiene Bolaño, llegó Bolaño, disparo, ¡la botó! ¡Gol! Cerca en la acción, Cristinos, va Quirós, sigue José Luis, va Quirós, Sacra Marca Bien de Quirós, remató, ¡gol! 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 ¡Gol mirada fija en la pantalla de FUT-TV! Toda completa, redonda por parte de Quirós, que en solitario se proyecta Claudio y logra marcar en 88 minutos el 2 por 0 en el marcador Bueno, es un gran gol de Quirós, toda de Quirós, que se lanza el ataque, una jugada en transición de contraataque, la asistencia es cortita de Barrantes, pero después es toda la jugada del 12 La gestión junta a dos rivales, regatea y define ante la presión de Ariel Rodríguez Golazo de Quirós, gana el Cartaginés 2-0, de contra el Cartaginés está ganando el partido Ahí la acción y la celebración también de los compañeros Centro Guevara que no puede, balón suelto, oportunidad para Cartaginés, el toque atrás Está el tercero, remate, la salvó en la línea increíblemente Guzmán, era el tercero